Bueno, primero vamos a hacer una referencia general a una de las características típicas del modernismo. Al cual ya en varias oportunidades nos hemos referido. El modernismo no tiene los modernistas, no siguen totalmente lo que nosotros conocemos con el término de modernismo. Hay modernistas y modernistas. Y su relación con el modernismo depende a veces del modernista que lo acepta en toda su integridad y el que lo acepta solamente a medias o en parte. Diríamos más, un modernismo completo aceptado en toda su integridad francamente ya colocaría a la persona que lo acepta completamente fuera de la iglesia. Daría como lo así, como Renan, al margen de la iglesia. Él mismo se colocaría al margen. Pero los modernistas tratan de introducir su contrabando en la iglesia sin aparecer como formalmente modernista, sino disfrazando un poco los contenidos para que puedan ser aceptados en cómodas cuotas, en cuotas de una manera proporcional, pequeña, pero no abierta y claramente porque sería chocar contra la doctrina de la iglesia. Vamos a tomar un punto en el cual los modernistas se han anticipado de alguna manera a las decisiones posteriores que ha tomado la misma jerarquía eclesiástica, que es el ecumenismo. Pero para poder hablar del ecumenismo, antes tenemos que aclarar en qué consiste y qué es lo que constituye, propiamente hablando, la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Y para eso no tenemos más remedio que hacer una apelación a ciertas nociones filosóficas que nos permiten, si no aclarar totalmente el misterio, penetrar de alguna manera en él. Estas dos nociones filosóficas son las de materia y forma que en alguna medida están en el fundamento explicativo de esta gran realidad que se llama el cuerpo místico de Cristo. Todo cuerpo está constituido de materia y forma. Y el cuerpo místico de Cristo está constituido de materia y forma. Aún cuando aparezca este cuerpo, no de una manera clara y categórica, sino de una manera misteriosa, difícil de penetrar en toda su latitud, pero con la suficiente presencia como para que nuestra razón pueda dar una explicación, si no exhaustiva, suficiente y asintótica, aproximativa. Todo cuerpo, toda realidad, corpórea, esto, está compuesto de un principio activo que lo hace ser esa cosa que es y al que llamamos forma. Y de otro principio pasivo que parece siempre resistir al ejercicio de la forma, creando en alguna medida aquella opacidad, aquella resistencia a lo que nosotros damos en general el nombre de materia. fíjense que materia y forma son dos principios o coprincipios constitutivos de todo ente. Y al de ser constitutivos de todo ente, queremos decir, en todo ente nosotros nos hallamos con estos coprincipios. Pero aquí es donde se pide siempre al que examina estas cosas un cierto esfuerzo mental para no separar estos dos coprincipios como si fueran cosas existentes separadamente la una de la otra. La materia no es algo que existe con anterioridad a la forma y que luego recibe la forma. Porque resulta que aquellas cosas que a nosotros nos pueden servir como términos de comparación son las cosas que el hombre realiza en la realidad. Son las obras de arte. Y en las obras de arte decía, hay una materia preexistente la madera con la cual el carpintero la conforma de conformidad con esa forma que se llama el banco y la hace banco. Aquí estas dos cosas digamos así en alguna medida preexisten a la constitución del ente. Porque la materia es esa madera sobre la cual va a trabajar el carpintero y la forma es aquella idea ese ordenamiento esa programación de la forma que el carpintero retiene en la mente. Cuando se trata de obras del hombre esto es relativamente fácil de entenderlo y al mismo tiempo es fácil comprender que estas dos nociones pertenecen a realidades separadas la realidad es distinta distintas y separadas porque las cosas pueden ser distintas y no ser separadas y ser distintas y al mismo tiempo separadas dos cosas distintas y separadas son estas dos pero dentro de una misma realidad la materia y la forma no son separables cuando nosotros se nos habla de materia siempre estamos pensando en materiales en cosas con las cuales se construye algo y al pensar en cosas con las cuales se construye algo nosotros casi inmediatamente constituimos esa noción o esa realidad como si existiera independientemente de una forma que la hace ser tan cosa pero en los entes reales esta separación no existe materia y forma constituyen la unidad del ente y al decir que constituyen la unidad del ente queremos decir que obran en el ente de una manera conjunta y estrechamente unida hasta constituir precisamente eso que es la entidad si esto ha quedado más o menos claro entremos ahora a hacer una averiguación más del comportamiento de estos principios uno de ellos decimos es activo porque hace que la cosa el ente fíjense un ente es lo que es cualquier cosa que es es un ente ahora indudablemente aquí hay que tener un poco de cuidado porque hay muchas cosas que son grupos de entes y que para nosotros aparecen como si fueran una unidad por ejemplo si yo les traigo un cascote y les digo esto es un ente y aparentemente es un ente pero no es un ente son muchos entes porque lo que constituye la unidad entitativa del cascote es muy difícil discriminar los entes aparecen con toda claridad y aparecen de una manera ya sin lugar a duda cuando se trata de los entes vivos vivientes es decir una planta un animal un hombre y entre ellos allí en esa realidad viviente es más fácil percibir con claridad la presencia de estos foscos principios la materia y la forma la materia como elemento activo que hace que este animal sea un animal de una determinada especie género sea un caballo una vaca una pulga cualquier animal tiene una forma constitutiva que no hace ser de esta manera y precisamente lo distingue de todo otro que no es de la misma manera y al mismo tiempo está constituido por elementos materiales que reciben esa organización y esa unidad de la forma dicen que la materia que constituye nuestro cuerpo es la materia del cosmos del cosmos mismo somos una composición de elementos cósmicos hay carbono oxígeno hidrógeno agua todos esos elementos constituyen nuestra realidad pero estos elementos participan en nosotros de un principio activo que hace que nos pronunciemos nos manifestemos como seres humanos que es lo que en nosotros nos hace ser seres humanos la forma o eso otro a lo que llamamos también nosotros con otro nombre alba fíjense que forma y alma son en alguna medida sinónimos no lo son totalmente porque hay ciertos cuerpos que teniendo forma no tienen alma porque carecen de vida el alma el alma es la forma viviente es la forma que hace al ser vivo como es la planta como es el animal y como es también el hombre pero la materia con que está constituido es la misma materia de la realidad el orden cósmico que es lo que hace que es lo que hace a la forma nosotros no vamos acá a entrar en estas dificultades en primer lugar porque la filosofía misma no las aclara nunca todo el misterio del ser viviente es algo que no está bien aclarado y que de alguna manera se requieren todos los concursos de los estudios biológicos para poder aclararlo es un especial ordenamiento en la distribución de la materia que constituye el ser vivo lo que es su forma puede ser puede ser nadie impide que no sea no hay que creer nunca que la forma es algo traído afuera la realidad que se inserta dentro de esta materia y la vivifica la actúa la muere la constituye en eso porque puede ser efectivamente un ordenamiento de la materia ustedes piensen que al fin de cuentas la distribución de las moléculas de esta molécula viva por ejemplo la distribución de los elementos que la constituyen tiene un orden determinado y ese orden siempre es un orden que establece una inteligencia supone un ordenador supone un programador supone algo que ha diseñado que ha pensado que ha distribuido esa materia en este orden determinado y eso constituye su forma en el hombre la forma es precisamente el alma racional pero esta alma racional nuestra actúa sobre una serie de movimientos que pertenecen al orden vegetativo cuando se estudiaba el vegetal se veía que había en él movimientos típicos de crecimiento de nutrición de reproducción movimientos que podemos contemplar que podemos observar que podemos ver que están a la disposición de nuestra constatación visible ¿cómo descubrimos el alma? la inferimos a partir de los movimientos porque esos movimientos tienen una armonía tienen un equilibrio tienen una coordinación que los hace ser de una manera determinada y que fija al mismo tiempo sus límites ningún animal se nota hasta reventar ningún animal crece hasta que se tuerce y se cae al suelo ningún animal diríamos puede reproducirse sino cuando alcanza una cierta madurez y de acuerdo rigurosamente con aquello que de alguna manera constituye el ciclo de la reproducción en los vegetales en los animales y en el hombre mismo de manera que estos movimientos están coordinados están intrínsecamente gobernados por un principio porque si no el crecimiento sería hasta el absurdo los árboles crecen hasta que se caen los árboles crecen hasta un cierto límite y ese límite está fijado por la naturaleza por la forma por el principio activo que lo hace hacer de esta manera al mismo tiempo las cosas se nutran tanto es así que a veces en los animales para que se nutran más hay que desposeerlos de otro instinto que cree en él una cierta desequilibrio una cierta falta de armonía que permita este otro crecimiento exagerado de un instinto que entra a compensar la ausencia de otro y así a un cerdo para que engorde se lo castra y al castrarlo no se convierte en un cerdo de engorde es decir no en un verdadero cerdo aunque para nosotros es el mejor porque acaba en el verdadero jamón o en los verdaderos chorizos o en la verdadera moncilla que de alguna manera constituye un manjar para nuestra alimentación pero el cerdo auténtico el cerdo verdadero el cerdo que quisiera destacar o sus condiciones de cerdo diría no eso no es un cerdo eso es una porquería que termina precisamente en la mesa de ustedes el verdadero cerdo es el que anda suelto por ahí es el cabalí ese es el cerdo que se defiende con uñas y dientes de que lo sirvan en la mesa y precisamente en eso constituye su capacidad de cerdo su cualidad propia de cerdo bien todos estos movimientos diríamos así reciben por parte de la forma la perfección que corresponde a la forma los vegetales tienen una manera de reproducirse una manera de crecer y una manera de alimentarse que es propia y exclusivamente vegetal no son más que vegetales formalmente estas actividades serán en ellos bien pero no hay en ellos conocimiento en el animal todas estas actividades entran dentro de un cierto orden de conocimiento el animal conoce entonces cuando le falta el alimento en tal lugar lo busca en otro y en este buscar el alimento hay un mundo una jurisdicción que el animal domina con su sentido y que domina con su conocimiento y en la cual se mueve por eso de alguna manera diríamos que el vegetal está en el mundo y recibe del mundo donde está la situación más o menos cómoda o trágica en la cual se encuentra y hay vegetales que traducen precisamente la tragedia de la sequedad de su alrededor porque lo muestran en toda su constitución este padecimiento intrínseco que sufren como causa de la escasez de la esterilidad o de la falta diríamos de elementos para su alimentación que existe en el mundo en el que están el animal tiene su mundo y se desplaza en este mundo en el cual él convive en su reproducción tiene un principio de conocimiento hay un principio de eros hay un principio de elección que puede ser distinto según la especie pero que es un principio de elección en el cual hay y obra ya un conocimiento y en el crecimiento hay además de ese crecimiento físico que es propio del vegetal que es propio del animal crecer en tamaño crecer en fuerza hay un adiestramiento es importante señalar esto porque en el hombre ya vamos a ver como hay dos aspectos que distinguir el adiestramiento y la educación son dos cosas distintas que tienen objetivos y propósitos distintos uno se adiestra para realizar una determinada tarea que puede ser la tarea de la guerra que puede ser la tarea de la limpieza que puede ser la tarea de escribir a máquina o de manejar una máquina diríamos un poco más complicada que las corrientes que entran en nuestro contacto un automóvil lo que fuera uno se adiestra para eso el adiestramiento puede servir de hecho en el hombre también para ejercer su educación digamos esto cuando Gabriel le anuncio le tocó hacer el servicio militar él hizo el servicio militar con muchísimo gusto le escribía a un amigo dice dos años de ejercicio puramente corporal son la muerte de Ariel decía el poeta que no podía dedicarse de alguna manera a escribir sus versos ni sus cosas pero dice la mía vista profunda en mi ánimo ese creche con esta tarea con este esfuerzo que debo realizar y que de alguna manera actúa en el dominio de mi voluntad y me permiten obtener ciertos objetivos me permiten obtener ciertos propósitos ciertos fines con esta ejercitación un poco al margen de aquella que constituye mi vocación propia pero que si la sé utilizar sirve para el crecimiento de mi alma para el crecimiento de mi verdadero espíritu en el animal hay crecimiento este fortalecimiento del cuerpo crecimiento pero hay al mismo tiempo adiestramiento y fijémonos esto es curioso porque un vegetal para nosotros es más o menos rindo según su expansión física es un verdadero roble o es un almo cuando lo vemos crecer grande en el animal no es tanto el tamaño lo que importa como la destreza en la ejecución que es propia de su especie si es un buen depredador si es un buen cazador si es un buen corredor si de alguna manera se ha adiestrado bien el ejercicio que es propio de su especificidad la forma del animal supone pues el conocimiento y vemos como todos los elementos materiales son incorporados son manejados son gobernados por esta forma y esta forma los conduce hacia los fines que están propiamente dados en la forma en el alma propia del animal o del vegetal la materia entra aquí como un elemento pasivo como un elemento que sufre este esfuerzo que realiza sobre él la forma en cierto momento uno pudiera parecer que el principio material significa una deficiencia significa una carestía es decir la forma tiene que hacer un esfuerzo sobre el principio material se realiza sobre la base de la resistencia y de la opacidad del principio material aparentemente parece eso si la forma fueran formas puras que no tuvieran su inserción en la materia esto sería así pero son formas hechas para entrar en contacto con estos elementos materiales para realizarse en la materia y como son formas hechas para realizarse en la materia para constituirse junto con la materia este esfuerzo es lo que forma parte del ser mismo de la forma de su perfección lo vamos a ver mejor cuando entremos en nuestra consideración ya en contacto con el hombre en el hombre existen todos los movimientos propios de la vida vegetal el hombre crece se nutre se reproduce todo esto pertenece a la vida vegetativa tiene como el animal conocimiento sensible y este conocimiento sensible es el que está en sus ojos en sus oídos en su tacto en todo lo que forman en su gusto y en su olfato en todo lo que forman los sentidos distra en contacto con la realidad a través de los sentidos pero allí hay una nueva un nuevo principio que es propio de la otra es el espíritu y aquí es donde nosotros podemos hacernos esa pregunta ¿qué quiere decir que es no es un animal como los demás animales y a esta pregunta podemos responder no si nosotros consideramos la realidad humana desde un punto puramente químico pues no lo encontraremos muy diferente a los demás animales la composición química de la materia de la que está el hombre constituido es más o menos la misma de un simio superior tal vez un poco más entrenque más débil menos vigoroso pero el elemento material es el mismo si nosotros consideramos la realidad humana desde un punto de mira puramente fisiológico tampoco lo encontramos muy diferente a un simio superior así que es importante estas consideraciones y tener en cuenta qué es lo que se puede ver desde el punto de vista en que yo estoy considerando tal cosa si yo estoy haciendo un análisis químico del cuerpo humano pues no me voy a encontrar allí con nada que lo distinga de los demás animales si yo estoy haciendo un análisis fisiológico del cuerpo humano tampoco me voy a encontrar con nada que lo distinga desde qué punto de mira tengo yo que observarlo para comprobar su distinción pues desde el punto de mira en que se conozca aquel que observa el comportamiento la conducta del hombre toda su conducta el mundo del hombre no es igual al mundo del animal el animal se mueve en un mundo que está circunscrito por su sentido y fíjense que esta circunscrición por los sentidos del animal puede ser muy amplia piensen en los animales migratorios que vuelan a veces desde el ecuador al polo y que se mueven a unas distancias enormes el mundo que ellos manejan el mundo en el que se desenvuelven es a veces mucho más amplio que el de un aldeano que ha vivido ha nacido y ha muerto en su aldea de origen sin salir absolutamente de ahí para nada hoy en la actualidad casi no existen esos aldeanos porque aunque más no sea por la televisión el hombre cobra otro mundo pero el hombre a pesar de estar circunscrito al mundo de una aldea en esta circunscrición misma entran en la dimensión del hombre dos aspectos que no entran en la dimensión del animal el pasado y el futuro el animal no tiene pasado y lo dirás como no va a tener el pasado el caballo tiene 20 años de edad suponemos así bueno hay en él algunos hábitos que ha adquirido para moverse en el lugar en donde él está pero decir que sientas la nostalgia por el buen tiempo que pasó porque hace 10 años la cosa iba mejor el patrón estaba mejor o lo que fuera no hay pacor que tenga algún proyecto para lo que pueda hacer en el futuro tampoco hay gran cosa de manera que la dimensión temporal en la cual él se mueve es pontiforme está circuncita aquí y ahora es ahora y nada más el hombre en cambio es un ser de nostalgia y es un ser de proyecto es un ser que tiene una gran movilidad en el tiempo y no solamente tiene una gran movilidad en el tiempo de él en el tiempo personal de él sino que se mueve también en el tiempo histórico del pueblo de la familia a la cual pertenece ese pueblo de esa familia puede ser muy limitada puede estar circunscrita pura y exclusivamente a la tribu al clan al cual él pertenece pero ese clan y esa tribu a la cual pertenece tiene un pasado y ese pasado lo recuerda lo retiene en la memoria lo trae a la presencia del hombre y de alguna manera el hombre empieza a moverse diríamos así con una labilidad con una movilidad que el animal no tiene el hombre tiene un mundo más amplio más grande más profundo que el animal no puede explicarse este mundo pura y exclusivamente desde lo fisiológico desde lo animal porque hay que entrar para conocer al hombre en el orden de la historia en el orden de lo simbólico en el orden de lo significativo porque toda la realidad del mundo tiene para él esas señales y esa significación que en el caso del animal no existe nosotros mismos si fuéramos simples animales y a veces uno lamenta a los cerdos todo ¿no es cierto? pero si lo fuéramos no estaríamos en esta conversación porque esta conversación viene por una inquietud que es fundamentalmente humana entonces este principio que hace al hombre que lo constituye en un ser espiritual es un principio distinto del alma animal diferente esencialmente diferente y aquí es donde uno apela a todos aquellos elementos que pertenecen al elenco del pensamiento tradicional si careciéramos de la noción de esencia y de especificidad de materia y de forma no hubiéramos podido explicar esto lo hubiéramos explicado de una manera confusa poco clara de alguna manera que se podría incluso confundir con otras cosas como cuando se da una definición imprecisa cuando uno maneja un elenco filosófico un instrumental filosófico poco definido poco trabajado poco ejercitado y como consecuencia de ese poco ejercicio y de ese poco trabajo las definiciones las descripciones son deficientes trunca desfallecientes y desmayadas no alcanzan su plenitud verdad el hombre tiene este nuevo principio y este nuevo principio hace de que todos usen un movimiento incluso los movimientos de nutrición los movimientos de reproducción y los movimientos de crecimiento sean distintos a los del animal cualitativamente distintos lo he dicho en alguna oportunidad antes que el hombre no come como un animal aunque fisiológicamente parezca que sí pero en las costumbres del hombre existe la tendencia a que este hecho fisiológico ingrese en alguna medida dentro de exigencias de tipo espiritual sean estéticas o sean religiosas fíjense que lo estético es más moderno es más decadente es más de nuestra época siempre el acto de comer para el hombre primitivo para el hombre antiguo fue un acto religioso ¿por qué? porque es un acto en el cual se consume una realidad y se le incorpora a la vida del hombre yo no creo que exista eso que a veces los filósofos se llaman la religión natural pero si hubiera en el orden puramente abstracto o teórico la idea de una religión natural diríamos que el alimento que se encuentra en el nivel de los vegetales o en el nivel de los animales al ingresar en la vida del hombre ingresa en alguna medida también se hace espíritu se espiritualiza cumple eso que en religión se llama un sacrificio porque el sacrificio es el holocausto de una realidad o la aniquilación de una realidad en este nivel para recuperarla en otro más alto un sacrificio que sea pura aniquilación no es sacrificio es simplemente absurdo si alguien se corta un dedo puro y exclusivamente por el objeto de vos sabés lo que es feliz que voy a hacer después cuando no me lo corten bueno esa por ejemplo ya no es un sacrificio es una cosa absurda claro una cosa completamente estúpida no tiene sentido el sacrificio tiene sentido cuando significa que aquello que ha perecido en este nivel se recupera en este otro polero si ustedes le hacen entender eso a los soldados que van a combatir por la patria pero háganselo a entender en un ambiente que no sea religioso cuando digan no ustedes van a morir por el estándar hoy ustedes van a morir por la shell mix ustedes van a morir por el por la riqueza del señor Menem o por el enriquecimiento del señor Alfonsín es que provoque este un sacrificio donde vea usted que la aniquilación se produce aquí sin ninguna compensación de ningún orden de ninguna rescate nosotros hablamos es de que el alimento es en este sentido pura y exclusivamente natural un sacrificio porque todos estos entes que sacrificamos y que de alguna manera su holocausto pasa a participar de nuestra realidad es porque a través de nuestra realidad entran en contacto con la realidad del espíritu entran en contacto con la realidad de Dios se abre a la realidad de Dios por eso el sacrificio antiguo fue siempre el sacrificio de ciertas cosas que se aniquilaban en el orden en el nivel de existencia a la cual pertenecían en el que estaba bien porque nosotros lo que vamos a esto que es lo que introduce la religión católica dentro de esto que nosotros hemos conocido como forma y materia dentro de la realidad humana digo esto para que si nosotros llegamos a comprender esto entenderemos fácilmente la aberración es así la palabra aberración que significa hablar de otras religiones o tiene sentido porque no existen otras religiones existen ideologías existen simplificaciones existe una religión trunca no completada que es el judaísmo pero la religión es aquella que formalmente está determinada por la gracia y la gracia ¿qué es? la gracia es un principio vital nuevo que entra con el propósito precisamente de rehacer de transfigurar de convertir al hombre en otra realidad superior ¿qué es el propósito? digamos así Dios creó el orden natural creó el mundo natural pudo haber en el sacrificio de su hijo hecho lo suficiente para perdonar al hombre del pecado perdonarlo de la caída y reconducirlo a la situación que tenía en el origen en el comienzo en el paraíso pero quiso hacer algo más quiso ofrecerle al hombre no sólo la oportunidad de una restauración no sólo la oportunidad de un rescate sino la oportunidad de una transfiguración total de su naturaleza en la cual intervinieran en forma disímil por supuesto la gracia transfiguradora y al mismo tiempo nuestra buena voluntad es decir ese acceso a la gracia que tiene con nuestra buena voluntad con nuestra libertad que aceptamos la gracia ¿está bien? cuando nos enseña incluso la nueva iglesia de que el acto por el cual el hombre acepta las verdades de fe es un acto libre fundamentalmente cuando el hombre llega a esa madurez en la cual se constituye efectivamente el cristiano yo bautizo a un niño desde niñito en él está operando de alguna manera la gracia opera tal vez sin su ayuda voluntaria porque ese niñito todavía no tiene la fuerza de voluntad suficiente como para aceptar esa gracia y colaborar con ella instrumentalmente de una manera activa pero la gracia actúa en él pero el cristiano se hace cristiano y efectivamente lo es en su plenitud cuando alcanza el desarrollo suficiente como para dar un sí libre a la aceptación de la gracia y entonces la gracia entra en él en su naturaleza y la transfigura la transforma la va convirtiendo en la naturaleza de Cristo y fíjense que en esta transfiguración que sufre el hombre en su naturaleza participan todos los aspectos de su naturaleza participa la nutrición participa la reproducción y participa fundamentalmente el crecimiento la nutrición ¿por qué? porque desde ese momento él entra en esta etapa del nuevo sacrificio esta es la sangre del nuevo y eterno testamento que se da derramada por el nuevo y eterno sacrificio comemos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo obra sacrificialmente de una manera completamente distinta como obraba el antiguo sacrificio en el antiguo sacrificio se aniquilaba una realidad antitativa a este nivel para recuperarla en superior al nivel humano aquí lo que se aniquila es la persona misma de Cristo que se ofrece como alimento no para subir hasta nosotros sino para que nosotros subamos hasta él para transfigurar nuestra realidad pero para transfigurarla incluso en su propia corporalidad porque nosotros estamos destinados por nuestra religión a una transfiguración que supone no solamente la abdeción intelectual o una actitud nueva espiritual frente a lo real sino una transfiguración completa en la cual entra nuestro espíritu y entra también nuestro cuerpo porque estamos destinados a la resurrección de la carne y esta resurrección de la carne es a la cristificación a hacerlo como Cristo este es el nuevo principio cuando uno habla de la religión y se pregunta ¿qué es lo que constituye la forma propia de la religión? la gracia eso es lo que constituye la forma propia de la religión hay gracia en el judaísmo hay gracia en el maometanismo hay gracia en el paganismo fíjense que puede haber a veces un cierto remedio de fe cuando de alguna manera en una de esas religiones se adhiere a un dogma que efectivamente está contenido por la iglesia pero la iglesia es la que tiene la perfección de este conocimiento por eso cuando se habla del ecumenismo el único ecumenismo aceptable es el de la iglesia el de la catolicidad de la iglesia porque en ella está la perfección de la religión completa y acabada si nosotros salimos al encuentro de otras religiones para convencernos estamos bien hacemos muy bien si lo que nosotros queremos es rescatar a esos hombres del error en que se encuentran hacemos muy bien porque lo recuperamos a la integridad de la fe pero cuando nosotros queremos hacer ser un ecumenismo más ecuménico que aquel de la iglesia ser más católico que la catolicidad de la iglesia incorporando los errores por justa posición y no por sumersión diríamos así no por la asunción que la iglesia hace de los pecadores en el acto de incorporarlos a su realidad el espíritu de este cuerpo la forma de este cuerpo que es el cuerpo de Cristo el cuerpo místico de Cristo es la gracia y la materia somos nosotros porque nosotros somos los elementos constitutivos que nos incorporamos y por la recepción de esta fuerza de este dinamismo que está inscrito en la gracia nosotros nos transfiguramos nos transformamos nos convertimos en otro espíritu convertimos con él y vamos formando vamos diríamos transfigurándonos en esa otra cosa que es el ciudadano de la ciudad del este al cual apunta la religión vamos a decir dos palabras más con el objeto de dejar esto bien terminado la religión entonces es una nueva creación Dios creó al hombre y lo creó del barro de la tierra le dio una forma esa forma era su alma racional hecha a imagen de Dios fíjese que es importante destacar esto porque a veces se usa esta palabra imagen y semejanza como si fueran sinónimas y en teología no son sinónimas el hombre es imagen de Dios por su alma racional y la semejanza es por la gracia cuando se habla de semejanza se habla ya de la inserción de la gracia el hombre lo creó al hombre lo puso sobre la tierra en esa tierra él tenía un objetivo un propósito posiblemente Dios se lo dio a conocer y el hombre primero sabía cuál era ese propósito que Dios quería de él el hombre faltó desfalleció no tuvo la fuerza de sostenerse en esa situación de prioridad y de privilegio que Dios le había otorgado y al caer provocó todo ese desorden que constituye lo que llamamos la historia del hombre con Cristo aparece ahora Dios entregándonos una nueva forma esta nueva forma que es la gracia actúa sobre nuestra forma natural es recibida por nuestra forma natural con todas las condiciones de la naturalidad en libertad con la inteligencia y con la voluntad porque con la inteligencia aceptamos lo que la fe nos propone la fe de la iglesia y con la voluntad queremos aquellos objetivos y aquellos fines que la iglesia propone para nuestra santificación para nuestra cristificación y esta nueva realidad esta nueva forma que actúa sobre esa materia que somos nosotros es lo que constituye la verdadera formalidad de la religión ninguna otra religión la tiene por eso es a veces lo que podríamos llamar nuestra dolorosa comprobación de que las autoridades encargadas de mantener la pureza de la doctrina entran precisamente en una serie de transacciones que parecen ser inspiradas más bien por las apetencias de tipo político por el deseo de conquistar abdiciones o por cualquier otra cosa y enseñan una doctrina que es venga desfalleciente coja que no sirve no es la completa no es total y eso es precisamente faltar fundamentalmente a la tercera virtud teologal que es la caridad piense que la caridad es el amor a Dios y el amor a los demás por el amor de Dios es decir que es la virtud fundamental del apóstol cuando el apóstol diríamos desmarra de sus propósitos apostólicos los abandona en función de cualquier otra cosa que quiere hacer en función de cualquier otra actividad de cualquier otro razonamiento el apóstol le está faltando la caridad cuando en una encíclica no se nos enseña la doctrina que debe ser enseñada aunque se enseñe parte rasgo una encíclica es un instrumento de enseñanza si no está la doctrina bien completa y bien expuesta es mala y falta la caridad y falta la caridad porque se nos enseña una cosa que es desfalleciente trunca oscura confusa y no se nos enseña lo que se nos debe enseñar el modernismo introdujo este ecumenismo que consiste en juntar todos los errores como si todos estuvieran porque claro junto con esto una de las características del modernismo es también el democratismo y el democracia es que juntar votos ¿qué clase votó? los trolos los nichos los maricas los pichos todo el mundo vota y como cada voto vale un voto lo mismo puede ser el de un desgraciado como el de cualquier otro pues eso es lo que vale hay que juntar gente y de alguna manera cuando en los que dirigen la iglesia empiezan a preponderar los criterios de tipo político aparece esta idea de querer sumar de querer aumentar las cosas aún en el equívoco aún en la confusión y aún perdiendo de vista de una manera total y completa lo que constituye el verdadero saber de la religión lo que constituye su forma porque faltamos a la forma ¿cómo le voy a decir? yo estoy hablando con entusiasmo de una cosa en la cual creo estudiablemente como católico soy un católico deficiente y no lo digo por humildad falsa lo digo porque sé y sé porque sé y no podría mentir delante de los curas algunos me han tomado confesión y saben bien que no estoy mintiendo sé soy deficiente como somos la mayor parte de nosotros porque esa forma que es la gracia tiene que luchar contra todas las malas inclinaciones de nuestra materia de aquello que se resiste a la influencia de la gracia que se resiste de alguna manera sea por temor sea por orgullo sea por concupiscencia sea por cualquier otra cosa todos estos elementos que nos digregan que nos llevan que nos hacen solidarios con lo que constituye el elemento más deleznable de nuestra realidad y esto también pasa a veces entre los que son nuestros jefes y los que son nuestros jefes cuando desfallecen ellos el mal es mucho peor más ganado porque se proyecta universalmente sobre todo en nosotros el ecumenismo trajo es una cosa que ha sido traída por los modernistas en la forma en cómo actualmente se entiende como una especie en el Papa hay algunas referencias a la forma en cómo él entiende el Cristo o lo entiende a Cristo que el día en que las pasan limpio ahí sí o sea como decía mi amigo Suárez Ramos va a haber caído en una herejía formal porque él habla de un Cristo cósmico que es una cosa salida en alguna medida de la filosofía de Taylor de Sordán que no es precisamente uno de los padres de la iglesia que son aconsejables para estudiar ¿quieren hacer alguna pregunta? pueden hacerla yo lo invito al padre a hablar medio cansado pero se reponga y pregúntela a ver de Cándilo Cándilo usted sabe que el candidato y el cándido son semejantes claro claro quiere decir blanco los dos candidatos nos pintaban de blanco porque eran candidatos porque se supone que no tenían ninguna mancha y había gente que salían en esos momentos con el objeto de indicar que el candidato no era tan blanco como parecía le hago una pregunta sí usted dijo que la gracia es una forma que junto con con la materia somos nosotros sí y qué forman las dos juntas como principio de qué el cristiano eso es el cuerpo místico nuestro señor y el cristiano que se incorpora a este cuerpo místico que es la iglesia somos hay una serie de comparaciones así porque fíjese que aquí nos encontramos moviéndonos a veces en el terreno de la analogía o en el terreno de la metáfora no es cierto pero más que la metáfora de la analogía en este sentido somos parte del cuerpo místico de la iglesia somos miembros vivos del cuerpo místico en tanto estamos en gracia y en tanto esa forma actúas transfiguradoramente en cada uno de nosotros y esta transfiguración se opera en la inteligencia se opera en la voluntad y se opera también diríamos en todos los otros movimientos corporales que deben obedecer a estas instancias superiores del espíritu nosotros somos la materia con la cual se constituye diríamos el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia ahora en esos cuerpos místicos hay todos los desfallecimientos los míos y los de otros y a veces los desfallecimientos de los pobres diablos que somos pecadores de cuarta no son tan importantes como aquellos que pecan en el espíritu porque cometen errores mucho más graves que los que podemos cometer nosotros porque a veces hay hombres impecables en el sentido de su conducta pero que son sus ideas es la confusión de su mente la que de alguna manera se proyecta deformadoramente sobre toda la comunidad que está pero hay un tío oye decir a un sacerdote que le dice mire sí el infierno que yo no sé pero debe estar vacío como si no hubiera candidato yo creo que debe estar bastante porque es que una de las cosas de los castigos más graves es la superpoblación del infierno pero diríamos eso son suposiciones mías siguiendo más bien a un poeta que a un teólogo que era Dante el cual tiene una visión del infierno que es que es una visión una visión estremecedora pero hay algunos que con esa bondad natural ellos quieren decir pero en el hombre todas estas cosas estas enseñanzas y este santo terror es conveniente nosotros llegamos a cierta perfección gracias a dos movimientos que son siempre necesarios la compulsión y la asunción la compulsión son las fuerzas que de alguna manera nos obligan a actuar bien y las fuerzas que muchas veces nos obligan a actuar bien en el orden social en el orden natural y en el orden sobrenatural son todas aquellas cosas que nos imponen un santo terror y que es conveniente que se nos imponga el día en que nos diga a nosotros hay más infierno eso no es que allí es la gran tirada de chancleta a los cuatro vientos porque no hay ninguna posibilidad más de detenerlo a la gente es conveniente decirle porque todos los elementos compulsivos son convenientes esta idea de que la educación no debe ser compulsiva es una idea nueva que ahora estaba con el este imbécil de Juan Jacobo Rousseau este que era tanado y a la vez un sofista que suponía de que la educación se hacía sin compulsión siempre hay compulsión siempre hay compulsión uno es viejo y gracias a Dios hay compulsiones gracias a Dios están los hijos están las mujeres están los nietos están todos que lo vigilan a uno y lo obligan a comportarse mejor porque de otra manera y sin tener que rendir cuentas a nadie uno puede quise yo hacer cosas que no las haría o no las hace cuando está vigilado y estas ideas forman parte de la vigilancia es conveniente esto porque esta idea de que nosotros somos libres y asumimos nuestras responsabilidades con absoluta prescindencia de las presiones es no tener en cuenta bien cuál es la naturaleza real del hombre por eso los romanos que eran muy sabios jamás levantaban a la vida política a un hombre que no fuera de una familia conocida prevenso patricia pero de buena familia y que tuviera el apoyo de la familia porque la familia era la vigilancia la familia era la que le iba a decir che no nos hagas quedar a todos como unos desgraciados haciendo una cosa que no corresponde que haga lo decían porque había una presión que ejercía la familia y no ejerce sobre nosotros la familia la presión yo no digo que todos nos comportamos bien gracias a la presión que ejerce la familia pero que nos ayuda a comportarnos bien si tengan la plena seguridad que eso existe porque hay que ser el respeto al padre el respeto al hermano el respeto a la señora el respeto a los hijos el respeto todas esas cosas obras otra cosita que no me quedó muy clara la diferencia entre adiestramiento y educación que usted me ha dicho el adiestramiento es siempre diríamos la ejercitación en una determinada tarea un tanto accidental y aleatoria y la educación es aquel proceso por el cual el hombre logra la perfección que le conviene buscando aquel objeto aquel fin que le es propio de él en el caso del hombre nosotros sabemos que lo que debe el hombre buscar es a Dios para eternizarse y la educación es el proceso que lo lleva precisamente a esa posesión la educación se acaba y se completa cuando el hombre ha logrado su paz eterna en el otro mundo y allí termina la educación así que la última lección uno la da un poco antes de morirse cuando el sacerdote aparece allí o si no el sacerdote por lo menos lo que tenga mano en un momento determinado según su posibilidad pero allí da su última lección y allí es donde el hombre acaba concluye y ahí termina su educación entonces cuando se habla de la educación si le vamos a añadir este como la IBM o cualquier otra cosa son adiestramientos que pueden servir más o menos pero que ahora se sacrifican esos adiestramientos todos no hay colegio de cura que antes que nada y por encima de todo no haya hecho un peritaje mercantil para atraer al sonsaje que de alguna manera adquiera un título que le habilite para defenderse en el mundo y todo lo demás se ha perdido en función de eso porque no se enseña más teología no se enseña más nada de ninguna de esas cosas que educan que son las que verdaderamente educan para llevar cosas que adiestran se le adiestra para ser secretaria a una chica maneja los aparatos que debe manejar y al mismo tiempo se le enseñan todas las mañas que debe tener para conquistarse al jefe y mantener diríamos así porque forma parte a lo mejor del secretario modelo y eso es adiestramiento no educación en el sentido que va para detener otra vez ¿qué opina usted sobre el voto calificado profesor? nada miren que le voy a decir cuando un país entra ya en el vicio usted es médico y va a entender bien lo que yo le voy a decir usted tiene que atender a un viejo como yo y tiene que atender a un muchacho como él indudablemente usted se da cuenta de que no puede apelar a los mismos recursos porque en este hombre hay algo extinguido bastante si logro ponerlo en equilibrio y si todavía puede parpadear durante algún tiempo más he hecho todo lo que podía hacer y con aquel puedo tenderme un poco más y tratar de mejorarlo para que dure un tiempo más o menos largo en el orden político sucede lo mismo hay países que han perdido sus defensas que han perdido sus buenos órganos no los tienen más no tienen nobleza no tienen aristocracia no tienen absolutamente no tienen iglesia en un momento determinado no tienen nada como se las arregla para elegir los tres o cuatro chantas que son los que se van a encargar de manejar piden cualquiera si no hay nada si usted me dice usted es partidario aquí de que todo el mundo vote mire si eso los va a tranquilizar sí ¿por qué? porque ¿y qué otra cosa va a hacer? ¿un golpe de mano? muy bien ¿y quién me asegura de que el golpe es una gran cosa? ¿quién me lo asegura? ¿quién me dice que este que va a subir después del golpe va a ser un gran gobernante nosotros hemos tenido varios golpes y cada uno de ellos ha presentado un gobernante que no servía para nada y que al cabo de un cierto tiempo ha ido pidiendo a los ciudadanos que voten por el chantas que en ese momento es el que va a ser elegido en lugar de él entonces no tienen esas cosas no es como si usted dijera frente a un enfermo mire amigo llame al cura aquí le digo que hay que hacerle requescatipache listo porque este está fiambre si alguien me dice mire vea en los países no sucede eso porque siempre se prolonga puede haber hoy o mañana un renacimiento puede haber una generación que de alguna manera recomponga las cosas sí es cierto puede haber pero yo no soy un profeta no sé a lo mejor puede haber momentáneamente yo no lo he visto nunca yo no lo he visto nunca no lo he visto yo no lo he visto sonidos fueron los sí mismos los sí mismos que de alguna manera no lo he visto no lo he visto Gracias.